Muchos de ustedes siguen la estadística, pero lleva más de 20 partidos invictos la división cuarta, digamos, que es la que de alguna manera va alimentando las divisiones superiores como reserva y primera de nuestro club. Tal es así que hace muy poquitos días, debutó un pibe de 16 años en el banco de suplentes de la primera división y esto se viene repitiendo y bueno, es un poco la política también del club de ir fomentando nuevos valores y darle la oportunidad y en eso estamos muy convencidos de que vamos por el camino correcto. Y para seguir afianzando toda esta idea es que se ha sumado esta nueva tecnología que vamos a presentar a continuación aquí a cargo de los profes especialmente de seguir a Andrada, Lucas de Petris Mario Andrada y también Germán Frandino y no queremos dejar afuera al gran Alberto Quinteros que también está colaborando por supuesto pero bueno, dicho todo esto, queridos amigos vamos a darle la más cordial de la bienvenida y para eso está el presidente de nuestra institución Gustavo López para recibirlos en esta que es su casa también así que Gustavo, adelante por favor bueno, muy buenas noches a mí siempre me toca agradecer, así que es la parte más fácil vele familia, gracias por venir todos la idea es que, bueno, agradecer a los papás que se han puesto en su mochila el tema de estos nuevos instrumentos que ahora nos va a explicar la idea es que el club siga sumando trabajo ustedes son papás, acá veo muchos papás jóvenes veo gente que seguramente nos va a ir reemplazando nosotros que bueno, cada uno, yo creo que esto cumplimos una etapa y vamos dando pasitos hacia adelante el club viene creciendo ya hace años y estamos muy contentos por eso todo este tipo de iniciativa el club o la comisión directiva que en este caso es cabezo tenemos la puerta abierta para trabajar con todos los papás de toda la disciplina así que, no sé qué lo que lo hará yo les agradezco mucho de nuevo la presencia y a los papás que se pusieron al hombro este nuevo instrumento que van que van a utilizar los jugadores un agradecimiento en nombre de todos muchas gracias bueno, ahora sí le vamos a dar la bienvenida al máximo responsable de la formación deportiva especialmente en fútbol de nuestra institución como es el querido Kelo Andrada Ezequiel todo suyo el micrófono maestro somos todo oído Buenas noches ¿Cómo se va? Bueno, simplemente primero agradecerles a todos los que se han llegado para informarse un poquito de lo que se trata para eso después va a explicar Daniel Cavallo un poco lo que significa hoy la psicología en el deporte y más estos dispositivos que van a ser muy importantes para nuestros deportistas y Mario y Lucas van a estar explicando después en sí algo más de lleno todo lo que se le puede aprovechar yo simplemente en representación del grupo de trabajo que tenemos agradecerle a usted y agradecerle a ese grupo de padres que tuvieron la iniciativa y bueno nosotros también pechamos de este lado para que para que para que esto se diera para la incorporación de estos dispositivos que van a ser muy importantes para nuestros deportistas no solamente para para los deportistas hoy está relacionado un poco al fútbol pero también lo podemos trasladar a otras disciplinas con algunas mediciones que nos van a servir y mucho pero bueno lo importante de todo esto es que todavía hay gente de nuestra localidad y gente de la institución que tiene ganas de seguir apostando por este club que es tan grande siempre mirando mirando a nuestros hijos a nuestros deportistas a nuestros nietos sobrinos que pasan diariamente por el club que nuestra parte de este lado es solamente brindarle un trabajo y tratar de que ese trabajo le llegue y le sirva así que nada más que un agradecimiento enorme para todos los que han podido colaborar y los que no han podido colaborar de seguro lo hacen una colaboración extra por afuera del club porque esta institución se caracteriza de esa manera así que bueno seguimos y después muchísimas gracias gracias pues nos ofrece, como os decía, mucha información con respecto al mapa de calor, los kilómetros que hace el chaval... Nos da muchísimas ventajas, podemos ajustar el entrenamiento perfectamente a las necesidades de cada uno, cuantificar la carga, nos ayuda a los lesionados, a saber si están ya para volver con sus niveles de competición. Todavía tenemos que seguir un poco más entrenando al margen. Nosotros como fábrica, porque nuestra visión como club es fabricar jugadores de una performance impresionante, Oliver nos ayuda mucho a tener esta friagem, de buscar dónde mejorar esta alta performance que es importante dentro de hoy en fútbol. Mucho físico, mucho potente y donde los jugadores estén, tienen que estar al top. Cuando ya no nos nota nada. Es muy fácil de utilizar porque es con la media que estamos también acostumbrados a llevar. La plataforma es muy intuitiva, por lo que es más fácil comparar datos, extraer datos... ... ... ... ... ... Buenas noches a todos. Gracias por la presencia. Básicamente, la presentación de estos nuevos dispositivos requería un poco también hablar de la importancia que tiene para los deportistas y para los entrenadores el uso de la tecnología en el deporte. Alguien dijo que al futuro no hay que esperarlo, sino que hay que crearlo. Y de eso se trata lo que estamos haciendo hoy, anticiparnos a lo que viene o sumarnos a lo que ya existe. A veces cuesta pensarlo desde un lugar como un club amateur, desde el interior, que se puede incorporar estas cosas. Y la pregunta que muchas veces se hace es, bueno, habiendo tantas otras necesidades, ¿por qué se hace esto? Porque creemos que lo más valioso son los jugadores, las personas. Las personas que están dentro de un club, lo que compiten son los que nos representan todo el tiempo, cuando se enfrentan con otros equipos, cuando salen a otras ciudades, a otras provincias. Básicamente, lo que se intenta con esto es dar un salto de calidad en el juego y en el deportista para que pueda mejorar el conocimiento de sí mismo. Básicamente digo porque esto es información lo que va a aportar. Después con esa información se toman decisiones, se planifican, se busca optimizar el rendimiento y básicamente proteger la salud de cada jugador, porque en base a todos los datos que se van recogiendo, se puede saber cuándo un jugador tiene o no riesgo de alguna lesión, tiene una sobrecarga o tiene que hacer ejercicios o prepararse de manera diferenciada. ¿Por qué es importante para el jugador y para el grupo técnico? Porque reduce el margen de error y permite tomar decisiones más correctas, más precisas de manera individual. Muchas veces se dan indicaciones de manera global. Esto individualiza y lo hace más personalizada a la decisión del cuerpo técnico y a las indicaciones de cómo se prepara un deportista. Le aporta un valor adicional a la propia auto-percepción del jugador. El jugador se siente mejor calificado y por lo tanto lo pone en una posición de mejor desempeño en su rendimiento habitual. Contrasta la opinión objetiva de afuera con la opinión subjetiva del propio jugador. Cuando el jugador sabe qué tiempo ha recorrido, qué distancia ha recorrido, con qué pierna le ha pegado, cuántas veces cruzó determinada línea de juego, le aporta la información que reduce la apreciación subjetiva. A mí me pareció que yo pasé tantas veces el ataque, me parece que toqué tantas veces la pelota. El MEP a veces se reduce a un dato objetivo que tiene que ver con indicadores que son contables, son evidencias factibles de ver. Lo que produce también es un deseo de mejorar. El jugador si siente que puede mejorar y que hay algo que lo potencia, lo va a hacer. Además se genera una cuestión entre el mismo grupo de referencia entre los mismos jugadores para ver en qué nivel está cada uno y poder entender por qué alguien progresa más que yo, o por qué progresa menos, o por qué progreso en este sentido, me cuesta progresar en el otro. Es decir, el grupo empieza a ser como competencia, pero nosotros preferimos hablar en vez de competencia interna de referencia. Es decir, nos referenciamos entre los jugadores de referencia entre ellos y nosotros nos referenciamos con otros clubes, con otros equipos. Creemos que la auto-percepción de un deportista que está siendo sabido y que él mismo siente que puede saber qué juega y cómo juega, va a producir un rendimiento muy superior a través del tiempo. Entonces por eso es la importancia que hoy tiene esta presentación, porque creo que estamos dando un salto competitivo muy importante y marcando un hito en lo que es el fútbol de la liga. Quizás con el tiempo muchos equipos adoptan la misma tecnología o alguna parecida. Pero cuando nosotros pensamos en esta idea de que pudiera ser incorporado, se pensó desde el lado del jugador, desde el lado del deportista, que es lo único que hace importante el trabajo de los técnicos, el trabajo de los entrenadores, el trabajo de los periodistas, lo hace importante el mismo deportista. Sin deportistas todo esto no existe. Y por supuesto todo el grupo de padres, como ya se mencionó, que trabajaron intensamente para que esto fuera posible. Así que yo les agradezco a todos y doy paso al resto de los amigos del cuerpo técnico para que expliquen en detalle cómo funciona el dispositivo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Ante todo mi nombre es Luca de Petris, por ahí para el que no me conoce. Me toca estar un poco en la parte de coordinación de las formativas, como quien dice, abarcando de quinta a octava división, trabajando con los profes, con Matías, con César, con Franco, que veo que están ahí dando vueltas. La verdad que esta incorporación de este dispositivo, un poco primero nos llamó la atención cuando cayó la idea. Por eso lo estuvimos charlando bastante con los padres, con el cuerpo técnico, para ver si realmente se daría para nosotros y para el chico y si era recomendable. Lo estuvimos trabajando, probando, con tres dispositivos de prueba que nos mandó la gente de Oliver. La verdad que, bueno, me arrojó datos muy interesantes, muy buenos para poder trabajar. Sobre todo por ahí con los chicos de formación para ir corrigiendo cosas que uno no tiene en cuenta o que por ahí se nos escapan. Hoy hay categoría donde hay más de treinta chicos. Entonces, por ahí trabajar con tanta cantidad de chicos, los profes se les complica un poco y se pasan de largo algunos datos que son muy importantes a la hora de la formación. En este caso, junto con Mario, por ahí que nos hemos metido de lleno en análisis de los datos, con Kelo, Germán, Moncho, Daniel, con Matías, que está también en la quinta división, ahí trabajando un poco con lo que llamamos categorías de competitivas. Estamos tratando de analizar todo lo que jugamos. La idea es también que César pueda trabajar con el fútbol femenino, junto con Franco también en séptima división, en octava, ir viendo mediciones de chicos, por ahí más chicos, para tener una base de datos y arrancar desde ahí con un, por lo menos con unos datos ya conscientes de lo que tienen chicos y que tienen que mejorar de a poquito para que cuando llegue a su edad de formación ya óptima para una primera división, o tengan la posibilidad de jugar en otro nivel, ya haya corregido muchos parámetros que se están pasando de largo a nosotros. En este caso, hay, bueno, el maletín de los dispositivos, se han incorporado 15 dispositivos al club, se pone la forma donde está acá el modelo, Páximo Galgar, jugador de quinta división, es una media que va puesta en la pierna hábil del deportista, el dispositivo puesto en un sobrecito que tiene la media atrás, y una vez que inicia la actividad se prende para que empiece a tomar datos. Es fácil, la verdad que por ahí pensamos que era incómodo para el jugador, bueno, todas esas cosas las fuimos trabajando y midiendo y comprobando y la verdad que no hemos tenido ninguna queja, como también dijo por ahí Ezequiel, la idea es que hoy se incorpora el fútbol, pero la idea es que pueda ser parte de toda la disciplina del club, por ahí algunas mediciones no tiene, por el caso del salto por ahí no lo tiene, pero se va incorporando a la plataforma, pero de todo el resto que usan la gente del básquet, del volei, por ahí le va a servir bastante. Así que bueno, básicamente era eso, nosotros tenemos cargados hoy las mediciones de quinta división, cuarta, reser y primera, en la maturía de los chicos nos falta por ahí un poquito tomar las mediciones en la semana, con los chicos de quinta y cuarta, que son en más cantidad, para tener ya un, como les decía, un parámetro de cada uno de arranque y en base a eso empezar a trabajar. Nosotros, en el caso de primera división, lo que estamos buscando por ahí es disminuir un poco el tema del riesgo de lesión y algunas cuestiones de posición, que es lo que busca por ahí, se adquiere en el trabajo que hace en la semana, así que en conjunto con el profe que es Germán, que está hoy manejando la computadora, en el caso de Mario, que trabaja con los arqueros y técnico también de primera y tercera división, tratamos de nivelar un poco las cargas, ver algunas variantes de lo que van arrojando las mediciones, ahí como pueden ver, es el equipo de primera lo que se midió, es una referencia de los kilómetros que se corre por hora dentro del partido, esas mediciones son los partidos de fútbol, no son de entrenamiento, que por ahí cambian algunas mediciones. Después, bueno, ver también como les decía en la parte de posición, ver la cantidad de veces que puede tocar la pelota, dónde se mueve, nos marca el mapa de calor también dentro del juego y en base a esos datos, tratamos de corregir un poquito los movimientos de cada jugador. Ahí, bueno, Mario ha armado algunos gráficos ahí básicos, para ir viendo algunas mediciones de los chicos de primera, para comentarles un poco. Bueno, buenas noches a todos. Sí, hoy bajamos unos gráficos como para ejemplificar un poquito lo que se ve, está todo en código de barro para que sean mucho más explicativos y sobre todo el porcentaje con respecto a los volúmenes de sesión. Acá, casualmente también se evalúa el arquero acá, y casualmente es que más volumen de sesión tiene, pero para poder analizarlo, para poder analizarlo tenemos, como arquero tiene distancias cortas en el recorrido, entonces genera mucho volumen, genera muchos movimientos cortos, como incluso también se lo va a ver, que hermano ahí cuando pase la gráfica, las aceleraciones también la tiene la más alta, pero por la distancia corta que tiene, entonces lo que está evaluando es esta velocidad corta, reactiva que tiene, y distinto a los otros jugadores. Entonces todos estos gráficos que nosotros vamos a empezar a ver, a analizar, requieren también de un análisis, posterior a lo que se ve, no es solamente un dato, sino que nos vamos a tener que poner a ver, a analizar cada situación, en cada momento del juego, y en qué posición está el jugador, en base a eso compararlo por posiciones, y sobre todo para decir a quién le va a servir también, el mapa de calor, si se está moviendo como él quiere, en qué momento, en qué mayor porcentaje del campo, o sea, es un montón de datos, un montón de análisis, nosotros bajamos 4 o 5 gráficos, por ahí un montón para analizar. Entonces estamos en una etapa, hoy, neta de aprendizaje del sistema, de las evaluaciones que se pueden realizar, para poder ver la capacidad fisiológica que tiene el jugador, la persona en sí, el desarrollo físico que va a tener, y cómo lo utiliza dentro del campo del juego. Entonces todos esos datos no son posibles para poder, después, hacer un análisis de qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal, o nosotros qué estamos haciendo bien, y entonces tengo que disminuir un poco el trabajo, o bajar un poco el trabajo. Entonces requiere todo un análisis, que realmente va a ser un diálogo permanente con los profes, con el mismo jugador, para también sus hábitos. Una vez aprendido nosotros cómo se mueve, cómo se maneja el sistema, podés transmitir solo a los otros profes de la otra categoría, y también el mismo jugador que aprenda qué es lo que se está viendo ahí. Entonces el mismo jugador se va a ir evaluando. La verdad es que es una herramienta muy importante, por un fútbol de amateur como somos nosotros, que se incorpore a esta tecnología, porque nos brinda un montón de datos, que a posteriori van a ser, vamos a poder analizar y poder transmitirlo a cada uno de ellos, para que saquen el mejor jugo a su respuesta física. que además tenía otro cuadro. Ese era el Santi Gusto que se midió. Me explica el mapa de calor. Ahí tenemos el mapa de calor, el recorrido que estuvo haciendo Santi, porque entró en un momento dado, fue volante y después jugó como defensor, en el recorrido que hizo en el campo de juego. La cantidad, el tiempo, el tiempo de actividad que estuvo, 74, 54 minutos de distancia, 6 minutos de actividad. Las carreras de alta intensidad que hizo, se valoran en totales, con un volumen total. Así que, bueno, eso también, para nosotros es muy nuevo. Los golpes de pelota. 25 golpes de pelota. Los golpes de pelota pueden ser evaluados con una fuerza mínima, o una fuerza máxima. O sea, es el caso de, hay un gráfico que estuve moviendo esta mañana, de Dr. Ferrari, por ejemplo, que hay que pasear los golpes, los tiros libres, que es el que mayor intensidad tiene el golpe. El golpe, en cambio, es distinto, son los volantes centrales, que tienen intensidad baja. Entonces, porque son tan más bases. Entonces, todos esos datos, a nosotros nos sirven, les sirven a todos, al cuerpo técnico, al jugador, para que se evalúen las normas que, también, mutuamente ellos, ¿no? Hay un par de gráficos más, me dijeron. La distancia recorrida, ahí tenemos. La distancia recorrida, está en, kilómetros por hora. Girotti. La del Pino, el que menos tiene, jugó pocos minutos, este es el partido con 9 de julio, con 9 de julio, de Juntura. Entró pocos minutos, tiene, un volumen muy bajito. El que más kilómetros tiene el recorrido, acá, es el Franco Girotti. Mirá, jugó de cuatro. Y el recorrido que hizo Franco. Y después le sigue el árbol, también tiene un recorrido amplio, como volante central. a nosotros así le decimos, corrió mucho el Franco, sí, corrió, hizo un volumen muy grande, la distancia. Corrió muchos metros. Ahora que ve, es un metro después, con qué intensidad, con qué aceleración, hay otros, otros rápidos, ¿no? Entonces, todos esos datos, los tenemos que sentar, ver, así que va a ser, una, un tiempo de trabajo, mucho trabajo, para nosotros, para poder aprender, correctamente su uso, y después poder, o acárselo al resto, de los, de los profes, y los jugadores, y las otras disciplinas. ¿Le ha dicho animal? Están ahí. No, pero bueno, por eh, que también se puede, si, hay, hay un gráfico, hay un gráfico, donde, nos dice, el porcentaje de riesgo de lesiones, donde ellos tienen, para poder llegar a ese dato, eh, no sé si lo puede bajar, buscar donde hay, deprime. No, no, no lo puede bajar, eh, pon el gráfico, pon el gráfico, plus. Ahora, esto lo hacemos de forma global, ¿no? Después podemos ver, jugador por jugador, de global, o sea, cada jugador. Eh, tiene una línea, hay en uno, una línea central, donde tiene un límite, es un límite inferior, por respecto al riesgo de la lesión. Eh, tiene una banda, un segmento, un sector, donde si el jugador, se mantiene en ese sector, como está en una zona segura, se ve allá. Entonces, bueno, por allá, cuando va bajando, ese código barro, va bajando en ese sector, nosotros, al ver este, este gráfico, rápidamente, nos muestra, cuáles son, están en la zona segura, y cuáles están, acercándose a la zona, de riesgo de lesión. Entonces, eso es rápido. Lo que vemos, si pasa algo, puede pasar algo, desde el punto de vista, físico del jugador, que está, sobre entrenado, bueno, acá está, esta es la zona segura, en uno, y acá tenemos dos jugadores, que están, empezar a bajar, ¿eh? Entonces, no lo vamos a decir, en la pequeña, pero empezar a bajar un poquito. El resto, están, por encima de ese nivel, y acá hay tres jugadores, que están por encima. Están muy bien. Entonces, es una, una vista, rápida de ese gráfico, nos permite ver, a nosotros, en qué condiciones, rápidamente, se encuentra algo, en un código barra, que, tal vez, están muy bien. Eso, y los últimos, 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 por eso también hay que, pero hay que ver, que está pasando, Puede ser físico, puede ser emocional, eh. Puede tener, un montón de, varias veces. Puede estar, siempre que ese cuaderno, esté rindiendo, puede haber sido un mal día, por eso que, Hay, 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 hay seis parámetros, dos neuromusculares, y cuatro musculares. O sea, de evaluación muscular son las que toman para generar un porcentaje de sobresevalo. Entonces ellos son mucho más específicos, ya se pueden explicar, es mucho más largo. Pero para llegar a eso, son temas seis para mí. Mario, ¿desde el positivo al pie se funcionó cuando al pie se partió o desde que se lo corta? Desde que se activa. Desde que se activa. O sea, cuando entran, está al tanto de eso, Luca, lo tenemos ahí como para que sea una medida fiable para todos, al mismo tiempo. Salen a la cancha, como están saliendo a la cancha, ahí se lo... ¿O se le va a calentar el calor? No, 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 no. No, 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 no. Lo que... o sea, información en vivo lo da el GPS de la pechera, la que uno ve en la tele, es información en tiempo real. Es GPS en tiempo real. Pero para tener un tiempo real hay que tener... a parte que es GPS hay que tener instaladas antenas, en la cancha donde uno juega, porque te arroja parte de las mediciones la frecuencia de calidad acá y todos los datos que uno tiene ahí hay que tener 3 o 4 personas analizando los datos que te va arrojando para que el de acá le pueda decir el profe o el técnico lo que está pasando en ese momento si vos también estás hablando en vivo ¿quién va asumiendo riesgos en las elecciones? sí, 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 la verdad que sería lo ideal tener algo así en este caso lo que arroja son datos para después analizar en este GPS como te digo por ahí se vio también la opción del tema de la pechera una pechera vale en ese momento que se vio vale lo que valen esos 15 creo de positivo entonces por ahí bueno se adoptó por esta opción que a nosotros nos sirve un montón y bueno que la verdad no es en tiempo real pero sí nos da los datos para que en la semana siguiente podamos trabajar y bajar las cargas o aumentar las cargas depende de lo que lo que podamos medir nosotros positivo en la prevención de lesiones sería sí, sí, la verdad que uno apunta a eso a tratar de mejorar esos parámetros para evitar la lesión después cuando uno mejora esos parámetros le sirve también el funcionamiento dentro del equipo al jugador y bueno y al cuerpo técnico pero bueno eso es básicamente lo que uno apunta de un principio ahí para la respuesta de Jonás el dispositivo tiene un botón acá abajo se prende ¿ese es actualmente el dispositivo? sí ahí se prendió marco en los cita verde si lo ven empezó a tomar datos ahí empezó a tomar datos el GPS una vez que el jugador lo sacamos o termina el partido lo apaga lo tiene presionado se apagó ya lo entrega al cuerpo técnico junto con la media y se termina después yo en mi casa o donde sea con el teléfono que esto tiene una aplicación con el teléfono se prende y al quedar en forma naranja quiere decir que tiene datos ya el GPS se descarga con el celular son 40 segundos por dispositivo de descarga no más se pueden descargar todos juntos todos los que son juntos se descargan juntos y automáticamente está para volver a utilizar por eso por ahí no estamos midiendo dos categorías en el mismo día porque están muy muy juntas para jugar una con otra la idea sería poder medir en el mismo domingo reserva y primera o en el mismo sábado tres o cuatro categorías de inferiores para que no hay tiempo de descarga de los dispositivos a tener 15 dispositivos esa es la idea pero bueno esto básicamente es fácil de usar siempre cuando se arranca el partido la actividad el hecho de después de ir a práctica que bueno después Mario le va a comentar el de mañana por ahí los mediciones de los arqueros son más en un partido de fútbol no son tan significantes entonces Mario que es el encargado de los arqueros mañana en los trabajos específicos que se hacen el día martes va a poder medir algunos parámetros que él quiere saber de los arqueros que están entrenando con él que son de quinta a primera división para tener también un valor de esos jugadores que no lo estamos teniendo ahí porque no no lo hemos pedido en partido y bueno como le decía yo lo que hemos hecho con los chicos que tienen sus mediciones se les hemos pasado por whatsapp se les paso yo por whatsapp de la aplicación para que ellos vayan teniendo sus valores y sabiendo que es lo que por ahí las dudas que tienen para que nos comenten a nosotros esta aplicación nos permite comparar jugadores de la misma posición de la misma categoría de la misma posición para ver también que tal está uno con otro dependiendo de donde juegue y en el caso de primera por ejemplo una referencia de primera división a una referencia de quinta división nos permite comparar a un jugador o un central supongamos en este caso Maxi de quinta división con la conjuguencia que es un central de primera los valores para poder saber que valores están ahí cerca de un jugador de primera división que está entrenando le sumo algo le sumo un poco a lo que vienen informando los profes un poco con la ayuda de todos fui armando mi camino claro la carga de datos de cada jugador es decir por supuesto que lleva edad peso altura peso y altura después se referencia en datos ¿sí? por cada jugador que es lo que explicaba Mario porque no todos tenemos el mismo sistema entonces todo lo que nosotros podamos cargar en datos del jugador después se va reflejado en el dato que tome el dispositivo lo que Mario hacía referencia en el tema de lesiones nosotros podemos cargar las lesiones si Mario puede cargar una lesión en realidad cualquiera de los profes incluidos los profes que vayan a usar el dispositivo van a poder cargar los datos de ese deportista y después verlos cargar una lesión después a ese jugador el mismo médico o traumatólogo o fisioterapeuta lo que sea lo va a poder ir siguiendo el sistema te marca una cantidad de días extra donde te dice que este jugador el día miércoles va a estar listo para jugar eso después depende de los profesionales médicos de la institución si es así o no ¿cierto? pero tiene esos parámetros también para ver después tiene otro parámetro que es muy muy estamos muy lejos pero es lindo para que el jugador o el deportista se pueda ver reflejado como dijo Luca en el tema de quinta y primera división pero hay un parámetro donde se puede ver reflejado entre un jugador de élite ¿si? hoy un jugador de élite tiene una carrera máxima de 12 puntos y comparado con un jugador nuestro de liga ¿si? hablando de de jugadores de primera división tiene una carrera máxima de 8 puntos ¿si? entonces el jugador cuando ve eso automáticamente se va no sobre exigir pero va a tratar en lo posible que esa es la idea va a tratar en lo posible de que su rendimiento sea un poquitito mejor de eso se trata un poco también del dispositivo más allá de toda la serie de complejidad que tiene así que como dijo Luca es algo nuevo para nosotros también por supuesto no sé si tienen alguna pregunta que tengan alguna duda que quieran ¿se puede usar permanentemente o hay un tiempo? por ejemplo ¿lo evalúan cada una semana? ¿cada 10 días? de día es evaluando a todas las categorías así que bueno para ir evaluando a las categorías se puede va a disponer un día o dos lo sumo en primera para que se haga una evaluación y puede tener datos comparativos bien porque en definitiva vos tenés un día que te va a dar una cosa porque tenés un tipo de trabajo y otro día tenés otro tipo de trabajo entonces hay que evaluar y ver qué midió como estamos ahí en la situación que supongo un día de martes que se trabaja mucha fuerza mucho trabajo más de título físico te va a venir una cosa que el día del martes vos puedes comparar un día de jueves con el domingo porque el día del partido que hacemos nosotros con el domingo hay un dato comparativo de un partido de fútbol entonces por eso digo que también nosotros tenemos que empezar evaluar qué es lo que vamos a medir qué es lo que nos va a servir en este nivel entonces por eso es una etapa de mucho aprendizaje y por ahí vamos a tener conversaciones con un montón de profes entre nosotros con la misma empresa distintos días de conversación que ellos también nos han ofrecido para ir que sea mucho más ágil el aprendizaje y después al cargo de esos datos poder utilizarlo por mejor si todo depende de lo que vos quieras el valor pues vos vas a recibir un montón vas a tener un montón de datos que están todos cargados ahí ahí no sé se ven 10, 15 datos pero por datos por métrica que se le llaman hay un desglose de sub datos entonces bueno hay que por eso que entrar y ver cada punto tiene una cosa entonces esto también le está sirviendo como un estímulo al jugador el jugador tiene que aprender también a usarlo para que ese auto evalúe también esto es un dato que a nosotros nos pone en otro nivel porque vos tenés una forma de evaluar de evaluar rápidamente donde no tenemos ese tiempo un club de primeras que están todo el día valándolo entonces a nosotros eso nos da datos precisos Mario ese aprendizaje que voy a decir que tienen que ir incorporando para saber qué indican esos datos vos tenés un manual tenés alguien a quien consultar si, si, si la misma empresa ellos tienen un chat donde nosotros permanentemente podemos estar comunicados a su vez la misma plataforma tiene dentro un link donde nosotros vamos a ir viendo de dónde sale cada dato las dudas que nosotros tengamos las consultamos con ellos y yo automáticamente nos la mando en la rata ok ahí tienen por ejemplo una apenas comparación de dos volantes centrales que son de primera división ustedes pueden comparar los volantes centrales pueden comparar los volantes centrales en algo muy tonto ¿no? pero velocidad máxima Mariano del Pino Alejandro Baudiotti velocidad máxima 24-8 Alejandro Baudiotti 25-8 ahí te hago la referencia de que los dos jugadores tienen prácticamente un mismo estilo de juego ¿sí? es algo muy muy sencillo bueno como ves Germán muy sencillo pero es algo para que ellos mismos saquen sus propias conclusiones por ahí ¿cuántos jugadores cargan con qué peso? ¿cómo un parque de capacidades o no? no, no, no eso se borra el aparato se borra cuando uno descarga los datos de esa medición el aparato queda en cero y los datos quedan en la plataforma ya quedó cargado en la plataforma vos podés cargar todas las veces que quieras me detenga batería el dispositivo o lo podés usar las veces que vos quieras no hay ningún problema por ahí por hacer la silla el bocha la idea es tener un diagrama hecho nosotros de en la semana ir midiendo lo mejor por línea la parte defensiva la parte y midiendo por línea para tener más datos que arrojen más datos para después en la comparación de todos esos valores tengamos más datos para tomar una referencia hoy por ahí a lo mejor son pocos datos porque hemos arrancado con los dispositivos hace 15 días atrás las mediciones del partido de fútbol hay algunos que tienen más datos como Delpino Ferrari y Voliotti que son los tres chips que probamos hace ya un mes atrás cuando trajimos los dispositivos para ver si no servían por eso tienen más datos y arrojan otros otros parámetros pero la idea es esa tanto desde primera para abajo ir diagramando para ir midiendo por línea defensiva ofensiva o mejor los arqueros como en el caso de Mañana Mario para tener más referencias y mientras más los podamos usar y más referencias tenemos mejor para nosotros y para los jugadores que tienen un valor más agregado de qué corregir o qué cargas hay que bajar o subir que es la idea por eso también en un principio hablamos de poder trabajar con lo más chiquito sumar a los chicos de adoptaba hablando de adoptaba hoy como la primera categoría de inferiores para no caer en lo que es cualito pero empezar desde adoptaba hacia arriba y pidiendo que todos los chicos sepan más allá de que después les entiendan o no o es muy pronto para trabajar algunas cosas cuáles son los valores básicos para poder empezar a trabajar sobre eso ahí es lo que pide que haga un detalle un poquito más amplio con respecto a las cargas acá tiene dos apartados donde se llama la carga externa y otra carga interna la carga externa se refiere a lo de afuera a los pesos a todo lo demás a lo que estamos viendo y la carga interna es la propia fisiología del organismo entonces de ahí sacan muchos parámetros muchos datos el aparato acá después está la zona segura esto nos va a dividir la referencia para si está subentrenado o sobreentrenado en carga externa o en carga interna ahí está el organismo y desde ahí va a ir sacando los datos para los riesgos de la hecha Mario realmente tiene muchas bondades GPS ¿qué tiempo ustedes se han puesto para cumplir objetivos? obviamente que esto va a ir mejorando la condición física la condición técnica de cada deportista ¿cuáles son los objetivos que se plantean ustedes? recién dijiste una cosa muy clara tienen que ir a amigarse con esta tecnología sin duda ir aprendiendo para poder transmitir dentro de eso ¿tienen algunos objetivos? y el principal objetivo es lo que dijimos antes es amigarnos en base a ese cuando nosotros empezamos a amigar tenemos que buscar tres o cuatro parámetros básicos para que nos sirvan entonces nosotros tenemos que empezar a usar eso por ejemplo puede ser el mapa de calor el riesgo de lesiones alguna devaluación de velocidad y el metro recorrido esos pueden ser los cuatro parámetros que nosotros vamos a buscar ahora de valor porque son los más rápidos los que más nos sirven hoy después vamos a ir más fino pero hoy tenemos que aprender con eso cuando hablas del mapa de calor se refiere a la zona de mayor de mayor movimiento de mayor movimiento donde no el equipo no, en cada cuadro cada GPS te marca un mapa de calor entonces donde más transigo al cuadro ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo? la zona estuvo moviéndose es individual ¿y se puede fijar la otra parte del cuerpo o no? no, no ellos dicen que tiene que ser la pierna a mí en la pierna ¿se quiere incorporar en el futuro un integrante más a los mejores técnicos o videoanalistas o algo la idea la idea en un principio es a lo mejor incorporar a alguien para la descarga y simplificación de algunos datos porque el día también de esto es poder tener una base de datos en el club donde quede ya asentado como una historia clínica de cada jugador entonces bueno eso por ahí es lo que se abrió en un principio y poder por ahí simplificar el laburo a los profes en este tema de la descarga de datos simplificar algunas cosas y ya quede asentado en el club en la base de datos cada jugar con sus mediciones de este GPS y bueno y algunos datos más que vienen por fuera pero si se habló por ahí la mejor idea de poder incorporar a alguien que analice y descargue los datos que no es tan complicado pero lleva lleva su tiempo que por ahí al querer tener nosotros más mediciones de cada chico nos va a complicar un poco nada más el costo de los 15 fue 2.200.000 el costo de los 15 es positivo la valija viene 15 20 25 puede ser ¿carlo? viene de 15 20 20 25 la valija después yo lo quisiera comprar uno o dos más se puede se puede incorporar eso no no hay ningún problema el aparato individual esto así esto así estaba alrededor de los 80.000 pesos más o menos así el aparato con con la media eso está después no eso viene la misma gente de Oliver el soporte te hace una videollamada te explica la plataforma que es esa te hace abrir un usuario porque eso ese usuario lo ve Oliver lo ve entonces cuando ellos ven que pasó algo automáticamente te llaman y te dicen mira pasó fíjate ellos van en constante movimiento con nosotros y comunicación para poder trabajar entonces entonces te abren una plataforma y te hacen una descarga del programa en el celular que lo tengo descargado yo en el celular mío para poder descargarlo lo aparatito lo más rápido posible y bueno y eso pasa exactamente es más ellos tienen una comunidad que se llama Oliver que con todos los clubes que tienen el dispositivo todo el club que hay en el mundo que tiene el dispositivo hoy somos parte y vamos a empezar también este encamble de datos y bueno y ver algunas algunas funciones y algunas cuestiones que ellos ven y que nosotros estamos midiendo porque estamos arrancando nada una plataforma que es esa esa plataforma que se ve ahí exactamente nosotros analizamos datos de la plataforma que es individual que el usuario es de nuestro ahora que es B desde hoy y bueno todo el usuario y ellos si nosotros si ellos ven exactamente nosotros cargan con los datos y ellos ven por ejemplo el carga para que tome una mapa de calor que por ahí es una referencia básica la primer cancha la cancha nuestra la descargo el soporte de ellos el cargo de la cancha el medicio de la cancha y ya automáticamente nos llamamos che me decárgamos la cancha fíjate si te está bien así si te sirve y lo que te haga falta nos avisa y fuimos ahí un intercambio pero ellos ven los que uno carga porque le quedas a ellos grabado y si hay algún problema te están llamando para que veas soluciones o te ponen a la mano eso no, no, no mi soporte técnico está está a las 24 así todo completo va a la nube Pedro va directamente ellos te alojan todos los datos y ellos manejan la información de todos los clubes que son vinculados que es lo que dice Luca de la comunidad la particularidad es que te permiten vincularte en un grupo que el club se va a poder vincular con todos los clubes del mundo que hoy estén trabajando para intercambiar información de club a club ellos individualmente no quisieron hacerse los gestores de toda la comunidad porque los datos en definitiva son de alguna manera privados ellos no pueden compartir de manera integral a los otros clubes a no ser que tengan una autorización entonces ¿qué han hecho? han gestionado los vínculos de los profes con los vínculos de todos otros profesores en España en Latinoamérica para que ahí se cree esta comunidad para intercambiar y bueno nutrirse y mejorar la cohesión si, si, si Lucas ahí está mostrando Germán el mapa de la cancha o sea que ustedes podrían medir tomar el mapa de cualquier cancha nosotros cargamos Germán está cargado la cancha de las últimas tres canchas que hemos estado jugando en la cancha de 9 de julio de Junturi la de Católica al día de hacer que como que medimos los chicos de reserva está cargando la idea ya queda cargada en la plataforma en la aceleridad y cargando ahora las canchas donde vamos a jugar de visitante para que quede sentado ahí ¿qué datos te aporta Lucas? ¿no son los mismos diálogos? no, no, no por eso ¿cuáles son los datos que te aporta? ¿ah? ¿cuáles son los datos que te aporta tener la cancha de por ejemplo defensores James Craig? la medida y sentido donde se arranca el primer tiempo y segundo tiempo para poder tomar la medición del mapa del calor y el movimiento del jugador dentro de la cancha perfecto bien ¿cada chico tiene posibilidad de estar comunicado por sus datos oye si yo le pasé yo le pasé a cada chico de quinta y hasta de primera las mediciones de cada uno de las que hemos lo que hemos lo que tenemos medio las mediciones de cada uno eso se pasa por WhatsApp en un PDF ellos descargan lo básico se abre lo básico de ahí mapa de calor y todas las mediciones que uno quiere que tenga y en base a eso después tenemos mañana por ejemplo con los chicos de cuarta reserva y primera y quinta que entrenamos todos juntos hay unas consultas con los chicos que quieren saber que está perfecto que está para eso así que todos los chicos tienen todos los jugadores tienen sus datos en su WhatsApp para que nos vayan analizando y sacamos cero de dudas y bonificar un poco la interpretación de las consignas para que todo el mundo para que todos los pibes interpreten si llaman mucho la atención por ejemplo yo pasé los datos esta mañana de los chicos de reserva se los paso de reserva y uno de los chicos me dice y eso está bien está mal porque le toquen pocas veces todos esos datos se van a ir así se van a ir dando y los volumetros que corren se están poco por arriba cargándote pero bueno eso le dice la idea que eso también se interese por mejorar y una forma también que nos estamos por ahí como quien dice midiendo de algunos parámetros que por ahí antes uno no los tenía ni en cuenta como da el tema del costo que preguntó Lord Pedro es una suscripción anual es decir ellos te brindan el alojamiento de la información la tecnología y no es que hoy esto es como si tuvieran más préstamo toda la valija y en un año el club tiene grupos de las actividades del club tienen que volver a suscribir durante un tiempo un año para que volvamos a tener te lo dan incomodo a tu día si 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 es una suscripción anual pero los aparatos no 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 ellos te lo brindan se rompe algo que lo reponen es decir es como si fuera una prestación de un servicio con la tecnología que viene a través no y lo otro yo por ahí para redondear que hemos estado charlando una cuestión más para darle la medición en cuanto a la importancia de esta empresa esta gente que desarrolló esto son cordobeses y en el año 2018 los que son dueños de la tecnología los dueños de la empresa desarrollan esta startup y salen a venderla al mundo y para dar dimensión de lo importante y de lo que significa quien se la compra la tecnología es el Barcelona el Barcelona Fútbol Club es quien le aporta parte de la inversión en dinero seguramente son socios y ellos son los que le permiten dar el vuelo internacional en Europa en Dinamarca en las ligas importantes para poder llevar con presencia muy fuerte en el fútbol de sala de Europa y en muchas de las categorías formativas o segundo o terceras categorías de Europa Muy bien el que habla es Carlos Tamis uno de los impulsores que le llega a esta tecnología aquí a Club El Salfio Bueno la verdad que desde el cuerpo técnico nosotros queremos agradecer profundamente al grupo de padres que se ha movido en esto porque realmente lo han hecho con mucha intensidad para poder lograr esto que va a ser muy importante para el club es un comienzo es un inicio así que queda un camino largo por recorrer y bueno nos toca a nosotros ahora así que ya muchas gracias al grupo de padres Bueno por ahí que hago que por ahí no lo hemos dicho el contacto también de una parte de los padres surgió por parte de Martín González el técnico independiente técnico de básquet así que también agradeció Martín que bueno no pudo estar con nosotros hoy que ni importar pero no pudo llegarse pero bueno también hay un poco el nexo y el contacto con un chico Ramiro el chico que está con nosotros el que nos ha dado la posibilidad de tener este dispositivo ha jugado al básquet acá en Independiente en su momento cuando Martín apenas llegó a Oliva así que también el contacto vino por ese lado así que también agradecer un poco a Martín González por ese nexo también que hemos tenido bueno sumarme las palabras de Mario agradecer al grupo de papá agradecer a los que han acercado a escucharnos un poquito y como dijimos en un principio la idea es que sea una tecnología que se puede usar en toda la disciplina del club por supuesto con algunas mediciones que todavía no se tienen pero que le sirva a la disciplina del club y poder usarlo nosotros vamos a hacer lo posible para que cada chico de la institución en el caso de este caso de fútbol tenga tenga sus mediciones y pueda tener una valoración de cómo está y seguir trabajando seguir trabajando con esto hay proyectos dando vuelta también en el club el tema de vestuario el tema de se ha descomodado un poco la cancha así que bueno esto es por ahí un mimo que hace la gente y los papás y a nosotros lo sirve mucho como profe como por ahí estamos metidos en este tema que nos volvemos loco con esto así que la verdad que solamente palabra de agradecimiento yo le sumo que bueno tenemos ahí ha hablado con Fabricio el tema de un lugar que es ahí donde estaba la secretaria vieja sería ¿no? sí donde vamos a tener una computadora donde vamos a cargar todos los datos y donde los profes van a poder llegarse al lugar y ver los datos de cada deportista y el que quiera en el caso preguntar por alguno deportista en especial lo va a poder hacer va a ser como una como una oficina una sala que vamos a tener ahí para los profes para que podamos charlar y bueno esto es un poco la idea de seguir trabajando como dicen los chicos y tratar de que no sea simplemente el fútbol y que sea el fútbol superior hoy por el club pasan un montón de chicos y creo que yo insisto en que tenemos que unificar eso de inferiores y fútbol superior tiene que ser solamente un solo fútbol en Vélez por supuesto después todas las disciplinas que vienen que vienen al lado así que bueno desde ya como dijeron los chicos agradecerles por la compañía por la atención y bueno le sumamos algo más a la institución que hace muchísimo esfuerzo para que esto siempre esté siempre esté ahí arriba más allá del laburo nuestro tenemos un montón de gente detrás que que banca un montón de cosas así que muchas gracias a los que a los que le metieron pila todo esto gracias muy bien un poco de fin una institución no segundito antes que se vayan los invitamos